Música Si hay algo que identifica espacio abierto durante la noche de los jueves, cuando pasan siete días, además que se van volando, es que hablamos de todo un poco. Desde temas relacionados con la sociedad, con cultura, por supuesto también con la política y que para nosotros siempre es un cuento que ustedes estén atentos a todo lo que comentamos desde aquí, como objetivo hacerlo llegar a tu casa, donde quiera que te encuentres, en el municipio de Mogán y también en otras muchas zonas de nuestra isla de Gran Canaria, en el canal 58 de la Televisión Digital Terrestre. Hoy vamos a hablar sobre política municipal, política general y principalmente sobre actuaciones. Vamos a decirlo así, porque si hay algo que mueve el motor económico, turístico, es lo que se asocia directamente a la economía y al comercio. Y es por eso por lo que profundizaremos en estas y otras muchas cuestiones. Pero antes voy a pasar a saludar a nuestros invitados de esta noche, primeramente como responsable del Partido Socialista de nuestro municipio de Mogán, Pino González. ¿Qué tal Pino? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí de nuevo con ustedes y buenas noches a todos los espectadores. Gracias por acompañarnos, porque tenemos que hablar de todo un poco. Bueno, lo llevamos haciendo durante estos últimos años. También siempre con el aspecto constructivo. Eso siempre lo llevamos por bandera a la hora de que los mexicanos tengan conocimiento sobre todo lo que se ejecuta y también las proposiciones que se llaman a pleno y demás. Sí, sí, por supuesto. Tú sabes que es la línea en la que hemos intentado desde la oposición. Pero bueno, trabajando de forma constructiva, de forma responsable, yo creo que es la línea que me caracteriza. De todas las personas que me conozcan, pues sabes que ha sido, como tú acabas de decir, la línea de trabajo que se ha llevado desde el Partido Socialista, por lo menos desde los siete años que llevo como concejal en el Ayuntamiento de Mogán. La verdad es que yo creo que es lo que toca, porque además que es lo que nos demandan los ciudadanos, lo que necesitan. Y bueno, siempre en constructivo, en positivo, que también los mensajes positivos siempre vienen bien. Y bueno, yo creo que por ese lado me quedo satisfecha de haberlo intentado por lo menos, pero haberlo conseguido. Importante la zona comercial para el municipio de Mogán. Es fundamental y es por lo que hoy se produjo una visita de una de las personas en cuanto a rango de responsabilidad sobre la política autonómica. Hoy he tenido la deferencia de acompañarte por las diferentes calles de nuestro término para conocer de lleno lo que se cuesta aquí, en Mogán. Y él es el director de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, don Gustavo Matos. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches, pues la verdad que encantado. Primero porque hemos hecho una visita estupenda en un sitio fantástico. Lo veníamos hablando esta mañana, que he visto el sol después de algunos días sin verlo, que tienen ustedes un clima fenomenal, se los envidio. Y luego acompañado por Pino, que la conozco hace muchísimos años, que somos amigos, que es una trabajadora incansable. Y para mí es un honor venir acompañado de ella y verla trabajar, porque para mí es un referente también dentro del Partido Socialista del Trabajo, desde la oposición, que no siempre está tan reconocido, pero que a su vez es tan importante. Y bueno, ha sido una visita muy constructiva y sobre todo viendo las enormes expectativas y las posibilidades que tiene el municipio en el desarrollo de sus zonas comerciales abiertas y que tiene unas condiciones fantásticas. Y que esperamos poderla aprovechar desde el Gobierno de Canarias, pero también en colaboración con el Cabildo Insular de Gran Canaria y con el propio ayuntamiento. Don Gustavo Matos, he leído mucho sobre usted. Tenía ganas de... Pero qué bueno. Sí. Tenía ganas de preguntarle sobre muchos aspectos, pero sobre todo las inquietudes por entrar en este mundo de la política, ya que usted fue concejal con 26 años. Sí. Con 26 años fui concejal del Ayuntamiento de La Laguna. Bueno, yo siempre digo que estoy en política antes de saberlo, ¿no? Porque soy hijo de un militante veterano de la época de la lucha antifranquista del Partido Socialista, sindicalista, miembro del Partido Socialista. Y yo en casa de pequeño ya llenaba los sobres del PSOE sin saber qué era aquello, ¿no? Los sobres de las papeletas, ¿verdad? Era lo que tocaba. Yo ahora me gustaba la política y además, siempre lo he dicho, era del PSOE antes de saber que lo era, ¿no? Y bueno, la verdad es que para quien tiene inquietudes y soy de las personas que no me gusta ser espectador, creo que hay que implicarse en la vida, en el ámbito en el que sea, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de comercio, en las asociaciones de padres de los colegios, en cualquier ámbito de la vida hay que implicarse. Sigo considerando que la política es el lugar en el que las cosas se cambian. Sigo entendiendo que vivimos en una sociedad que es fundamentalmente injusta y que, bueno, trabajamos, pues Pino y yo, que compartimos más proyectos políticos en tratar de construir una sociedad más justa para todo el mundo. Yo me crié en un barrio de Tenerife, de La Laguna. Vengo de una familia de trabajadores, en fin, de trabajadores. Mi madre era en mi casa, mi padre trabajaba en una industria. Y la verdad es que siempre vi cómo el lugar donde te toca nacer, la familia que te ha tocado, las condiciones te acondicionan, ¿no? Y mucha gente que era muy buena, que vivía conmigo, mis amigos, gente de mi barrio, de mi entorno, muchos no tuvieron posibilidades de, digamos, de poder desarrollar aquellas cosas que querían porque simplemente las condiciones económicas o sociales en las que les tocó vivir, pues se lo impedían. Y entonces, bueno, pues siempre que me dicen que defina un poco por qué estoy en política, pues lo digo diciendo que no quiero que nadie pierda la oportunidad de hacer las cosas que cree que puede hacer, de desarrollar sus capacidades, condicionado por el lugar socioeconómico donde le haya tocado nacer. Eso para mí es, digamos, el horizonte por el que siempre te vas guiando, ¿no? Ha llovido después de esos primeros pasos políticos. El mapa actual, no solamente hablamos de Canarias, podemos extrapolarlo a nivel general, también ha cambiado, se ha transformado. ¿Y usted cómo lo ve? ¿El actual? Hombre, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Pero la situación es difícil, complicada. En Canarias, fundamentalmente, que es el sitio donde nos movemos, yo creo que Canarias tiene que hacer una reflexión sobre cómo están las cosas. Bueno, yo soy de los que creo que Canarias no funciona, pero tenemos que hacer que funcione. Cuando digo que no funciona, lo digo porque Canarias, que es un municipio, estamos además en un municipio turístico, donde estamos batiendo récord de ocupación, 13 millones de turistas en el mes de noviembre. Sin embargo, seguimos teniendo unas tasas de desempleo altísimas y una sociedad que sigue siendo injusta, ¿no? Y además los sectores económicos no se ven contaminados o contagiados de esos buenos datos de ocupación. Entonces, algo no funciona, hace que Canarias socialmente, a corto o medio plazo, sea inviable, hay muchísimas personas viviendo sin ningún recurso, miles de familias que no perciben ningún ingreso, miles de canarios y canarias en situaciones de desempleo. Bueno, la situación no es fácil, ¿no? Pero sí soy optimista porque creo que sí que hay condiciones para que Canarias no funcione, pero sí que funcione, ¿no? Y bueno, en eso todos los días los que nos dedicamos a esto de la política que no está de moda y además estamos viviendo momentos difíciles por los que nos dedicamos a esto, pues seguimos creyendo en que las cosas se pueden cambiar y se pueden cambiar a mejor, ¿no? Bueno, sobre comercio, volviendo al tema que hoy centra nuestra atención, llegué a leerle hace relativamente poco, comentaba sobre las ventajas que tiene Canarias, sobre lo que disponemos aquí, no solamente sobre la situación ventajosa de nuestro clima, que podía llegar a ser tan potente y que no desmerece a ciudades tan importantes como Madrid o Barcelona, el mix comercial. Correcto, efectivamente, yo entiendo, considero que Canarias tiene lo que se llama un mix comercial, es decir, una oferta comercial tan variada y tan rica como la que puede tener Madrid o Barcelona, es decir, es difícil no encontrar un producto que se venda en Madrid o Barcelona en Canarias, desde el punto de vista, digamos, estrictamente comercial en el sentido más, digamos, tradicional de la palabra, textil, electrónica, productos de joyería, o sea, porque lo estábamos enfocando, eso que me preguntabas, a convertir a Canarias en un destino turístico no solo de sol y playa, sino cumplimentarlo con un destino de compras, ¿no? Enfocado a un continente, evidentemente con nuestro producto turístico el que tenemos, seguirlo manteniendo, mejorarlo o lo que sea, pero... Un plus. Yendo a mercados que son nuevos y teniendo en cuenta y dándonos cuenta al mismo tiempo de que tenemos un continente muy cerca en el que hay muchos millones de habitantes de los cuales una parte, hay un continente con muchas desigualdades sociales también, con muchas dificultades, pero hay una parte de su población que tiene una capacidad económica medio alta y que hacen ese tipo de turismo, es decir, turismo de compras y se van a Madrid, se van a Barcelona, a Costa del Sol, a pasar unos días en España y al mismo tiempo vuelven a su lugar de origen con las compras correspondientes, ¿no? Bueno, Canarias está mucho más cerca, tenemos una oferta turística complementaria muy buena, tenemos ese Miss Comercial tan bueno y que puede competir tranquilamente con Madrid y Barcelona y además, como te dije, pues al lado, ¿no? Bueno, creo que tenemos que saberlo aprovechar. El turismo en Canarias empezó siendo antes un turismo de comercio y de maleta que un turismo de sol y playa, luego vino el turismo de sol y playa, pero el turismo... ¿Tú franco y demás? Correcto, el turismo en Canarias empezó siendo un turismo de compras, ¿no? Por lo tanto, estamos volviendo, no estamos diciendo nada que antes ya no haya existido, simplemente se trata de explotarlo mejor y darnos cuenta que tenemos una oportunidad cerca de Canarias, ¿no? ¿Cuáles son las pautas? Bajo su punto de vista, seguir en cuanto a ese modelo evolutivo de transformación, teniendo en cuenta que hay mucho que cambiar también. Ya no nos centramos únicamente en planta alojativa, hay determinados aspectos que sí obligan para llegar a esa competitividad, a ese techo, a poder cambiar algunas piezas de ese rol. Bueno, en lo que estamos hablando fundamentalmente es mejorar la conectividad, la conectividad aérea, hay buena conectividad, mejor que hace unos años, hace unos años simplemente es que era muy difícil viajar desde Canarias a África, hoy tenemos cierta conectividad con países como Marruecos, con países como Senegal, con Cabo Verde, con Mauritania, pero sigue siendo insuficiente. Mejorar esa conectividad, no solo la aérea, sino sobre todo la marítima, es fundamental. Y luego, bueno, hay cosas que hacer que son más básicas, es decir, por ejemplo, es un continente que es fundamentalmente francófono y nosotros siempre hemos, la educación y la formación en Canarias, ha sido más enfocada al inglés o al alemán, porque ha sido el mercado tradicional de visitantes, ¿no? Bueno, pues hay que introducir un poco la formación, el francés, también para proyectos nuestros que salgan fuera, es decir, hemos siempre enfocado la formación en idiomas más a atender a quien nos recibía que a salir nosotros fuera, sobre todo a un continente que insisto que es básicamente francófono, al menos en esta parte que es la que nos interesa, que es el África más occidental. Bueno, esos son retos que hay que seguir, que son, digamos, que mirando a Canarias, como te decía antes, que no funciona, pero que tiene unas herramientas fantásticas para que pueda funcionar y para que nuestros hijos, pues dentro de 15, 20 años, no tengan que elegir entre puestos de trabajo poco remunerados en el sector servicios o tenerse que marchar, que eso es prácticamente la realidad que estamos viendo ahora mismo en Canarias, es decir, o al sector servicios mal remunerado o en empleos muy complicados, en fin, o tenerse que marchar. Entonces, bueno, no tenemos por qué, porque tenemos, insisto, unas condiciones fantásticas, unas condiciones tributarias, fiscales, atractivas, un clima que nos favorece las visitas exteriores, no solo en el sector turístico, sino incluso en proyectos de investigación, en proyectos de desarrollo, y por ahí es por donde tenemos que empezar a trabajar. Bueno, sobre lo inmediato, acerca de la visita que ha realizado durante la jornada de hoy al municipio de Mogán, que le ha aparecido, ¿dónde encuentra esa parte de, por aquí igual, se puede hacer algún arreglito, se puede mejorar, esto se puede transformar, esto que veo está bien, ¿cómo lo ha visto? Bueno, yo creo que tiene unas condiciones fantásticas, este municipio tiene unas condiciones fenomenales para desarrollar zonas comerciales abiertas, y hay algunos planes directores aprobados en el programa de zonas comerciales abiertas que gestiona el gobierno de Canarias y el Capitán Solar de Gran Canaria, de hecho hay actuaciones que es de la fase anterior, que han transformado determinados espacios, y que los resultados están ahí, y la prueba la tienes también en algunas actuaciones que son muy peculiares, que son prácticamente con cero de inversión, pero que el resultado es inmediato, ¿no? Ampliar un espacio pequeño para que la terraza de un restaurante o de un sitio de restauración pueda atender, vemos cómo eso tiene inmediatamente un efecto sobre la clientela, la zona se transforma, y entonces, bueno, ahí vas viendo cómo los modelos de ampliación de zonas de terraza, la peatonalización, a la que es verdad que al principio se le tiene miedo, pero que luego es un éxito, ¿no? Yo les animaría, vengo de fuera y entonces es más fácil decirlo, yo sé que hay reticencias, que es normal que cuando se habla de peatonalización, pues entran dudas, pero en todos los sitios donde se ha hecho, cuando se ha hecho bien, ha dado buenos resultados, ¿no? Por lo tanto yo les animo a que el reto de ir ampliando la peatonalización, de ir dando espacio al peatón, al consumidor, lo vayan haciendo y el coche, bueno, pues vaya, bueno, digamos, haciéndolo bien con sus planes de movilidad, habilitando las zonas de estacionamiento correspondientes, pero que sean valientes, que arriesguen, porque donde se ha hecho ha funcionado bien, las propiedades se revalorizan, los alquileres se revalorizan, la actividad cambia y tienen ustedes una playa fenomenal aquí al lado, que tiene unas condiciones fantásticas para desarrollar una zona comercial abierta de primer orden, ¿no? Está en boca la peatonalización, bueno, lo hemos visto no solamente aquí en nuestro municipio, Santa Lucía, en diversos rincones de Gran Canaria, también extrapolando al resto del archipiélago, y lo cierto es que en vistas al resultado que luego tiene, cuando vemos ese tránsito de peatones que no tienen mayor complicación, a la hora de dejar el coche. Siempre nos pasa algo curioso, que cuando intervenimos, al principio hay mucho miedo, hay resistencias, etc., haces un tramo, normalmente en el 90% de las ocasiones funciona bien, a continuación el otro tramo que no se ha intervenido, al ver cómo funciona el primer tramo donde había esos miedos, inmediatamente pide que se amplíe, que se haga la segunda fase, porque ellos ya quieren también su zona peatonal, ¿no? Bueno, nosotros cuando actuamos con el plan de 10 zonas comerciales abierta, lo hacemos de una manera muy profesional, no se improvisa, está todo supervisado y después de prácticamente 15 años de experiencia acumulada en la intervención en urbanismo comercial, sabemos qué cosas funcionan y cuáles no, entonces la garantía total es que cuando se aprueba un plan director, nada se ha dejado a la improvisación, no hay nada al azar, todo ha sido estudiado, la movilidad del tráfico, que es una de las cuestiones que más suele preocupar, las áreas de descarga y descarga, el acceso de los vehículos de emergencia, los vehículos de los residentes que tienen que acceder a sus viviendas, todo está estudiado, es decir, no hay improvisación y por lo general, insisto, funciona bien. Bien, luego siempre digo que cuando hacíamos una intervención a través del programa de zonas comerciales abiertas, con los cabildos insulares y con los ayuntamientos, nosotros lo que hacemos es construir el coche, luego necesita un buen piloto, porque un buen coche con un mal piloto, y un mantenimiento, y al que le guste la Fórmula 1 lo sabe, un mal piloto con un mal coche puede, en fin, un mal piloto con un buen coche a lo mejor no le va bien, entonces bueno, después es muy importante la gestión de esa zona comercial, hay zonas comerciales muy buenas que están mal gestionadas y el resultado podría ser mejor de lo que es, y zonas comerciales que no son tan buenas a lo mejor, técnicamente no han sido ejecutadas tan bien, pero están bien gestionadas y se nota el resultado, así que siempre les digo, el coche lo hemos hecho, pero luego hay que buscar un buen piloto, la labor de las asociaciones, la labor del ayuntamiento, la labor del gerente de zona comercial, si existe, es fundamental para luego dinamizar la zona, darle vida, ponerla de moda, hay mucho trabajo que hacer, las cosas no acaban cuando se termina la obra, todo lo contrario, ahí es cuando empiezan. Y no, con esa idea presente, con referencia a Mogán, adaptándolo, cuáles son esos proyectos que igual se llevan algún tiempo en sus plazos, pero que pueden llegar a ser algo muy muy positivo y pueden marcar un antes y un después en cuanto a la actividad económica en nuestro término municipal. Bueno, pues justamente hoy en la primera parte de la visita hemos visitado y hemos conocido de primera mano la rehabilitación importante que se va a hacer en el centro comercial de Puerto Rico. Si recuerdas, pues ha sido una de nuestras reivindicaciones desde hace años, porque entendemos que Puerto Rico es un destino muy maduro, es un motor económico no solo de Mogán, sino de Gran Canaria. El destino en general ha quedado obsoleto, necesita actuaciones urgentes para poder rehabilitar la zona en general, pero concretamente el centro comercial, que tiene más de 40 años, era una de las actuaciones más importantes y a corto plazo más necesarias. Yo creo que los propietarios del centro comercial de Puerto Rico, concretamente las dos primeras fases, la primera y la segunda fases, han hecho una apuesta importante, entendiendo y reconociendo este problema y han puesto sobre la mesa un proyecto que es muy novedoso en general para combinar esta apuesta económica mixta en la que, como le decía hoy Gustavo en la reunión, hay que combinar financiación privada, pero también hay que apostar desde lo público para que esta reforma, esta rehabilitación, vea la luz. Estamos hablando de que ahora mismo en este centro comercial hay 2.000 puestos de trabajo directos, sin ser los indirectos que hay. Es evidente que todas las personas que somos del municipio, que conocemos la situación, hemos visto el abandono que ha sufrido en los últimos años y el deterioro al que ha llegado el centro comercial. Yo creo que prácticamente se ha dejado ahí y abandonado durante demasiado tiempo y ahora es lo que pasa. Cuando se abandonan las infraestructuras, las instalaciones necesitan con urgencia este tipo de apuestas. Nosotros felicitamos a los propietarios por este paso al frente que han dado en la rehabilitación. Ya nos hemos comprometido para tener una segunda reunión con los técnicos del gobierno de Canarias para ver qué tipo de subvenciones se pueden conseguir desde la Consejería de Comercio. También habría que implicar a Turismo, pero bueno, hay que mezclar y apostar por esta reforma porque desde luego para mí hoy ha sido una apuesta firme porque además, como sabes, llevamos años diciendo que hay que apostar por rehabilitar la zona obsoleta del municipio y no sirve de nada rehabilitar el resto dentro del plan de modernización que se está poniendo en marcha para rehabilitar la zona. También hay que actuar en el centro comercial de Puerto Rico. Entonces, para nosotros es un antes y un después que también nos gusta ver el lado positivo. También conocemos de primera mano el potencial que tiene nuestro municipio, que tenemos unas condiciones magníficas, fantásticas y que debemos apostar por todo esto, para apostar por el crecimiento económico, por dinamizar la economía, por crecer, por mejorar el empleo y es fundamental. Pregunta para ambos, precisamente hablando sobre ese crecimiento y las posibilidades que podría traer consigo la aprobación de los diferentes planes generales específicos. Específicamente, y valga la redundancia, hablamos de Mogán y también luego me gustaría conocer tu opinión, Gustavo, acerca del resto del archipelago. Pino. En primer lugar, yo creo que la situación urbanística de Mogán no la voy a mencionar porque queremos que tengamos un programa en positivo y no le queremos amargar la noche a nadie. Urbanísticamente, ahora mismo estamos en un limbo jurídico, importante, pero bueno, vamos a mirar hacia adelante y apostar porque en breve, tenemos entendido que en dos semanas se publicará el avance del plan general de Mogán, que es una de las primeras buenas noticias que yo creo que para este municipio es muy importante que este plan general camine ya de una vez y vea la luz. Es eterno. Estamos funcionando con unas normas subsidiarias del año 87 que se publicaron en el 2008 y por eso digo que la situación ahora mismo urbanística es muy grave y necesitamos con urgencia que ese plan general salga adelante porque es lo que va a promocionar y es lo que va a producir y a generar el desarrollo económico del municipio. Por un lado estaríamos hablando urbanísticamente de este documento y luego por otro lado los planes de modernización que en mi opinión es una apuesta importante desde el gobierno de Canarias porque ha puesto en marcha ya hemos visto el de Playa de Mogán que se ha aprobado el plan de modernización de Playa de Mogán y ahora se está articulando el del resto del municipio no solo de costa y es donde tendría cabida esta reforma del centro comercial porque se articula dentro de este documento se simplifican los plazos se simplifican los procedimientos y se hace de una manera conjunta por lo tanto es otro proyecto muy importante muy necesario y fundamental para el desarrollo no solo turístico sino para el desarrollo en general del municipio. A grosso modo sobre Canarias con referencia a este tema Gustavo. Empleo dice. En cuanto a plan general aprobación lo que conoces de las diferentes islas lo que puede atraer consigo lo que significa a nivel comercial lo que luego Bueno, nosotros básicamente te puedo hablar de lo que es los planes que nosotros tenemos a nivel regional no urbanístico sino los planes directores y los planes de zonas comerciales abiertas ¿no? Hombre, yo el dato que siempre pongo sobre la mesa es el dato de consumo en el comercio minorista es decir Canarias lleva prácticamente 15 meses liderando las ventas a nivel nacional en materia de comercio con una ventaja muy grande sobre la media nacional y sobre todo sobre otras comunidades autónomas y eso tiene que ver con muchos factores por supuesto el turismo la ocupación es fundamental la estrategia que se ha hecho en algunos municipios también para aprovechar mejor el turismo de cruceros que era algo que hasta hace unos años no le habíamos de alguna manera puesto un valor se está empezando a hacer una estrategia específica para el turismo de cruceros que es un turista con otro perfil diferente que viene con un poder adquisitivo un poco mayor que viene con una mentalidad de gasto también mayor y sobre todo insisto esto tiene que ver también con que hay un cierto efecto de retorno de los consumidores a las zonas comerciales abiertas es decir al comercio tradicional creo que el boom de los grandes centros comerciales se irán ahí pero el consumidor está volviendo al comercio cercano al comercio insisto tradicional que ha evolucionado que se ha modernizado que está ofreciéndole al consumidor ahora aquellas cosas que le demanda sobre todo en dos cuestiones fundamentales que son la calidad y la especialización en ese sentido creo que el comercio en Canarias ha aguantado bien con muchas dificultades con muchos sacrificios la etapa de crisis y que estamos empezando a consolidar una tendencia de crecimiento que es importante porque es un sector muy importante en las islas veremos que es lo que lo que sucede nuestro tiempo hoy se acorta por el hecho de que don Gustavo Matos tiene también una serie de responsabilidades que atender queremos agradecerte que hayas querido estar con nosotros hoy aquí pero yo no podría cerrar sin formular la pregunta que a casi todos los dirigentes políticos le hago cuando visiten nuestro estudio queda muy poquito ya para cerrar el año 2014 2015 año clave toca examen examen ciudadano elecciones ¿qué es lo que va a pasar con usted? conmigo no lo sé me acabo de presentar un proceso de primaria dentro de mi partido que haya estado en un pañuelo correcto ha ganado la compañera Patricia Hernández la candidata a la presidencia del gobierno tiene todo mi apoyo mi cariño personal intentaré ayudarla en todo lo que pueda porque al final es un proyecto colectivo no es un proyecto individual creo que el partido socialista tiene que hacer un esfuerzo por dejar de hablar de sí mismo y empezar a hablar de la gente llevamos demasiado tiempo hablando de nosotros de nuestros líos internos de nuestras elecciones internas que está muy bien porque hemos hecho un esfuerzo de apertura importante que nos demandaba la ciudadanía pero ahora hay que empezar a hablar de las personas de qué vamos a ofrecerle a los canarios y a las canarias no ya para los próximos cuatro años sino para los próximos diez, quince años porque creo que el modelo social y económico de Canarias lo tenemos que cambiar y ese cambio lo tiene que liderar el partido socialista y luego a nivel insular echar todas las manos que pueda para que el compañero Ángel Víctor Torres sea el próximo presidente del cabildo de Gran Canaria que Pino sea la próxima alcaldesa de Mogán y por tanto es un proyecto colectivo yo estaré donde mis compañeros mi partido me pida estar siempre está donde me han dicho que debo estar tengo mucho que aportar tengo muchas ganas toda esa energía la pongo a disposición del partido represento el 30% de la militancia de este partido del partido no lo represento yo sino el colectivo digamos el colectivo de Mogolle el resultado que obtuvimos en las primarias creo que además fue un resultado muy digno de una votación con unos apoyos muy regionalizados donde tuvimos muy buenos apoyos en todas las islas de lo que estoy bastante contento pero bueno toda esa energía ahora hay que ponerla a favor del proyecto ayudar a la candidata a los diferentes candidatos y yo pues donde me digan estaré bueno no sé por qué todos me contestan todos terminan contestándome lo mismo algo se estará cosiendo porque no queda tanto tiempo lógico que no me lo adelanto si no estaré en mi despacho profesional que soy abogado de hace muchos años y allí estaré pero bueno mi partido me tiene para llenar sobres pegar carteles o ir a una lista aportar donde quiera que esté allí estaré don Gustavo Matos director general del gobierno de Canarias en consumo en comercio que le agradecemos muchísimo que haya querido estar aquí con nosotros y seguiremos hablando sobre otros asuntos muy bien ojalá aquí estaremos en los próximos meses gracias gracias a ustedes Pino que te digo a ti que te tenemos más cerca seguiremos tocando también esas informaciones cercanas acerca de proyectos que ojalá vean la luz que sean prósperos para el municipio de Bogán y otros asuntos que se tratan como yo comentaba al principio en pleno sí sí encantada de estar aquí de nuevo gracias Pino vinimos a Alejo hoy con nosotros y efectuando esa visita que le agradecemos a ella por supuesto que sí por poder contar hoy aquí con el director general de comercio y consumo del gobierno de Canarias don Gustavo Matos nosotros nos vamos volvemos recuerden en 7 días ser aquí en espacio abierto el espacio también para la opinión y donde tú también tienes mucho que decir hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.